La cabina, la cabina... Pico, no ve para los lados, está cegada. Y se ponen a mudar a la policía y a la droga y se ponen en todo ese peligro. Que no, que hay que esperar. Pero ya. Epa, mamita. Como que me estás persiguiendo. Agustín concedió que Marta le gastaba en la casa de la primavera. ¿Tú le fuiste con el cuento? Sería el color robista mujer, pero vamos a después. No sé que más que evitar que este recortador llegue a la mano del altar, por fieza. ¿Tú me imaginas que mi hija está de rica? Mírame a los ojos Y dime, si ahora no me vas a ayudar a recuperarme El árbol de carrera 5 de 20 de las 9 Este lunes por Benevisión Sábado, 5 y 30 de la tarde Con trincante Caribe y navegante El actual campeón quiere mantener su hegemonía La nave hará notar su presencia en el round robin Anchoategui contra Magallanes Mi vida es béisbol Atrapa la emoción por Benevisión El destino es colocar a barrio Si no, y yo queremos tener el bebé en mi casa Y sus corazones tendrán que luchar por salir adelante Prefería estar un poco triste a veces A ver, es que mi mamá se le haciera las decisiones que he tomado con mi papá No hay que andar O sea, es San Luis De nubes a viernes a las 4 de la tarde por Benevisión Atención, Valencia Vamos al Círculo de Manos Valentinos Con su nuevo espectáculo Y el hombre bala Un hombre disparado por un cañón Instalado en San Diego Al lado de EPA Valencia Vamos al Círculo de Manos Valentinos El más grande Y el más barato ¡Qué barato! ¡Qué barato! Yo sé que tú piensas que fue Doña Clemencia En vivo Así que la cita para que te desestreses Y es de 2012 Este domingo a la pie Con el gran especial de especiales Encano Jura Por Benevisión Y el más grande de especiales Bueno, pues... Bueno, ahí sí Yo siento que yo dentro de mí Aquí adentro En todo ese Y el menos... ¡Vamos! 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 Y pronto, por Benevisión.